Estaba Jesucristo en el huerto, me digo huerto porque estaba huerto de espardas, cuando allá en Lotananza se acercaban los fariseos, los gentiles, los filibusteros, los romanos y los jodillos. Todo ello enguiado por el shivato de juda que era un jodido, iban avanzando en perfecta formación militar. Vaya marcha que llevamos, no vea dónde se ha metido el Cristo ese, dicen que está allá abajo en el huerto. Oye, ¿y el Cristo ese quién es? El hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? El que está en todas partes y en ninguna. ¡Hostia, la gallina! Mucha charlatanería veo yo en la tropa, ¿eh? A ver si voy a empezar a meter paquete. No vea cómo estar centurión hoy. Es que tiene muy mal rollo con la mujer, están a punto del divorcio. Ya se le nota, ¿verdad? ¡Cone! Se le nota. Cuidado con esa piedra que hay en el camino. Cuidadito con ella que no quiero lesionado. La piñata que ha perdido la piñata. Todo. Es que me tenía y que tropezar todo. Con, 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 con. No corramos tanto que nos dejamos arcojos, coño. A ver esa tropa graciosa se oíme hacia alguna de sus virguerías. ¡Harto ya! ¡Coño, sordo! ¡Sordo, dónde vas de gracia que estamos aquí en la formación que no te enteras, sordo! ¡Hostia, yo no me he enterado de nada! ¡Yo iba tirando para fondo! ¡Es que no me ha llegado la onda con claridad! La onda con claridad pasa ahí con los demás, sordo. ¡Vaya cruz que llevamos contigo! ¡Quinca, quinca, quinca, quinca! ¡Hostia, yo veo para el fondo! ¡Es que no, no ayuda nada! ¡Hombre, sordo, que está un poco tapado! ¡Venga, a dejar sordo tranquilo! A ver tú, Shibato, pregunta. ¿Es este el huerto de José Hermanní? ¡Sí! ¿Está por aquí Jesucristo al y Hermesía? ¡Sí, está allá abajo en casa la María y de José! ¿Podemos pasar a prenderle y demás? ¡Ah, pa' farfu! ¡Vamos, centurión y tropa, en marcha! ¿No te digo lo que hay? Yo ya estoy de la pasión hasta los mismísimos cojones. Además, vamos a quedar muy malamente en los libros, ¿verdad? ¡No veo! ¡Joder, la página que van a hacer con nosotros! ¡Jerusalén, Palestina! ¿Qué le pongo? ¡Ponle un do! ¡Harto ya! ¡Coño, sordo, otra vez, hombre! ¡Mira qué grande es eso, joder! ¡Dejadle que haga! ¡Dejadle que camine! ¡Que se exprese! ¡Que vaya su aire! ¡Mira lo que garbo que lleva! ¡Cuidado, centurión! ¡Que hay al fondo ahí un abismo muy grande! ¡Y ve muy poco y se puede caer por ahí! ¡Dejadle! ¡Que es muy listo! ¡Que va a caer! ¡Coño, con el abismo, eh, centurión! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡No se acaba nunca eso! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Cum! ¡Se acaba el sordo, coño! ¡Va a aguantar nosotros con él! ¡A ver tú, chivato! ¡Llaman a esa puerta! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡¿Quién sei?! ¡Coño, como grita! ¡No somos seis, que somos siete! ¿Y qué sus queréis? ¡Que venimos en busca de Jesucristo a la Hermesia! ¡No vive aquí, que vive dos puertas más abajo! ¡Coño, cada año lo mismo! ¡Toy de vosotros hasta los cojones! ¡Vamos que hemos llamado la puerta del García! ¡Vamos que no quiero líos con los civiles! ¡Marcha! ¡Harto ya! ¡A ver tú, chivato! ¡Repitele! ¡Llaman a esa puerta! ¡Cum, cum, cum, cum y cum! ¡Quién sei! ¡Que no somos seis, que somos siete! ¡Joder! ¡Y qué sus queréis! ¡Pues nada! ¡Que venimos en busca de Jesucristo a la Hermesia! ¡Yo soy! ¡Pues ¡ah! ¡Un momento! ¡Qué pasa! ¡Pues nada! ¡Que venimos a prenderte! ¡Ti de ño! ¡A cupirte! ¡Ti de ño! ¡A raguñarte! ¡Ti de ño! ¡A flagelarte! ¡Ti de ño! ¡Escucha la pandilla pelota esto! ¡A crucifiaste! ¡A maltrataste! ¡Y a mataste! ¿A mí? ¡Armesia! ¡Una mierda pa' tú vosotros! ¡Hostia! ¡Qué maleducado que es! ¡Ojoder! ¡Vaya vocabulario que tiene! ¡Seguro que este es el Hijo de Dios! ¡Que sí que lo es! ¡Joder! ¡No lo va a ser! ¡Venga tropa! ¡Vení a prenderme! ¡Vamos! ¡Vamos tropa! ¡Vení a prenderme! ¡Vamos! ¡Vení! ¡Vení a prenderme! ¡Vamos pa' ya! ¡No vean la de hostia que se van a repartir! ¡Pedro! ¡San Pedro! ¡Ven pa' acá! ¡Deja el gallo! ¡Coño! ¡Que nos van a prender! ¡Vamos hombre! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ahí vienen Pedro! ¡Yo! 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 ¡Escala! ¡Lal otro lado! ¡Al otro lado! ¡A la otra! ¡Venga! ¡Ya está bien! ¡Iros al cielo todos! ¡Venga Centurión! ¡Atrévete conmigo a solas! ¡Ven! ¡Ahí voy Jesús! ¡Ven aquí Centurión! ¡Yo! ¡Escala! ¡Escala! ¡Centurión no eres manco! ¡Jole! ¡Escala! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es como! Me ha dejado tuerto Me ha dejado tuerto No Jesús, la piedra no, Jesús Hostia, que paliza Leche, que paliza, Mador, tío Mira, estoy lleno de cadáveres Pedro ¿Dónde estás, perico? Estoy aquí, maestro, muy mal herido Mira cómo me han dejado el perico Cómo me han dejado Ayúdame, maestro, ya voy Espera un momento Uy, uy, cómo me duelen los costos Mira, mira este despansurrado aquí en medio Maestro, ya voy, Pedro, ya voy, coño Uy, ay, ay, ay Que hay ni que le echen vinagre, hombre Ven para acá, Pedro Ay, maestro, que malico estoy Pon la cara para allá que me va a manchar de sangre Mira, Pedro, mira, somos cojonudos, Pedro, todos muertos, tú y yo solo me podíos. Sí, maestro, somos cojonudos. Su niño, cómo te han dejado la columna, ese de paquillo, hombre. ¡Jesú! ¡Jesú! Mira, Pedro, Dios, mi padre, papá, mira qué trabajillo hemos hecho, papá, los dos solos. Pero que ha hecho desgraciado, tenía que dejarte prenderte entera, que si no, no hay Semana Santa. ¡Jesú! ¡Hostia, la de gente que hemos dejado sin vacaciones, Pedro! Perdona, papá, se me ha ido la mano, resucítalo a todos y repetimos la secuencia y me dejo prender, que se me había olvidado. Se te había olvidado. Es la última vez que vas allá de la tierra, ya lo sabes, ¿eh? Si te aburres el cielo, te jode. ¡Hostia, vaya cabreo que tiene! Mira, mira, Pedro, los vas a resucitar. Venga, los voy a resucitar, caramelón, y déjate prender. Arriba todo. Arriba todo. ¡Hostia, qué cachondeo es este! Yo ya estaba en el infierno y otra vez la tierra. ¡Joder, o aquí o allá! ¡Joder, pero se definan, ¿no? ¡A mí también me han resucitado! ¡Hostia, el sordo, ya estamos todos, hombre! El que faltaba por duro. Venga, tropa, ir a por ahí. ¡Prenderle! ¡Vamos, prenderle! ¡Vamos, vaya! Jesús, tranquilo, ¿eh? ¡Jesús, Jesús! ¡Vamos! ¡Prendedme! No voy a ser nada. Mira, os doy facilidad y todo. ¡Vale, cogedme! ¡Cógedle! ¡Llevárselo! Se lo llevan y pasado un tiempo, bastante tiempo, estaba Jesús en el bar Carvario, un bar que había al lado del monte del mismo nombre, y estaban jugando allí a la ruleta rusa. ¡Venga, Jesús, te toca a ti! ¡No me ha pasado nada, coño! ¡Así no vale, Jesús, joder! ¡Déjate de milagrito ahora, coño! Se llega un soldado con la lanza. ¡Venga, chavales, a la cruz, que vienen los turistas! ¡Hostia, los turistas, nene! ¡Clava bien! ¡Venga, los doy a la cruz, joder! ¿Cuántos tocares vienen? ¡Veinticinco, Jesús! Estamos bajando, ¿eh? ¡Es que le ponéis muy poca devoción! Yo, maestro, le pongo toda la devoción que puedo. ¡Pues yo también se la pongo! ¡Qué pasa, joder! ¡Venga, tú calla! ¡Ponme los clavos de colores, nene! ¿Por qué de colores, Jesús, una maricona mía? ¡Ya está, Jesús! ¿Qué? ¿Ya estoy clavado? ¡Sí, Jesús, ya está clavado! ¿Y este pie qué? ¡Ay, perdona, Jesús! ¡Creen que es que si uno no está en toro! ¡Buen ladrón! ¡Acércate un poco más que no va a salir la foto de los chinos, joven! Estaba todo el pueblo de Jerusalén abajo y de entre la masa sale María la Mardalena que queda entre nosotros, pero la tía estaba una jarta de buena. Se arrodilla y desde arriba en perspectiva se le ven los pechos. Y el mal ladrón que era muy malo se le empieza a levantar la tangente. El sordao que se lo ve agarra un martillo y dice ¡Con que desclavándote! No ve ahí el sofoco que se llevó el Cristo. Coca-Cola, que me traiga una Coca-Cola. ¿Qué Coca-Cola? ¡Con la chupa vinagre! Va, Nazareno, haz algo que estamos todo el pueblo de Jerusalén aquí aburrido. Haznos algo, Nazareno. Dejarme, dejarme que hoy no estoy muy enrollado. No tenía que tocar a nosotros, coño. Va, un milagrito, Nazareno, enróllate un poco. Vamos a pedirle todo, vamos a pedirle todo. ¡Un milagro! ¡Un milagro! Bueno, bueno, si hacía petición popular voy a hacerlo. ¡Oh, callaros, coño, que no se concentra! ¡Oh, Antonio, que te calles, cojones! ¡No me da la gana de callar! ¡Que te parto la cara, que te la parto yo así! ¡Ven aquí si tiene huevos! ¡Voy para allá! ¡Esos dos que se están pegando! ¡Separadle, por favor! ¡No los puedo separar! ¡Llamá a la policía! ¿Dónde hay una cabina? ¡Ahí a la derecha! ¡Raca, raca, policía! ¡Dígame! ¡Mira dos que se están pegando delante de Dios! ¡Ahora vamos para allá! ¡Nina, nina, nina! ¡A ver, ¿dónde están esos dos? ¡Venga, los dos para adentro! ¡Y así de él que llamaba! ¡P'adentro también! ¡Nina, nina, nina! ¡Ya puede, Jesús! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Jesús, cuando quiera! ¡Qué eso de Jesús! ¡Don Jesús! ¡Ya puede, don Jesús! ¡Rique, que te calles, cojones! ¡Y sentaron los de adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede! ¡No puede! Se pega una hostia que se mata y se queda corgado de los pies. Se resucita. Llega a las puertas del cielo. ¿Qué he cambiado está todo? ¿Hay alguien por ahí? Nadie, 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 nadie. ¿Hay alguien por allá? Menos, 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 menos. ¿Y a dónde voy yo? Si quiere venir aquí abajo. ¡Coño, el Espíritu Santo de los cojones, hombre! Por fin encuentra las puertas del cielo y llama. ¡Din, don, din, don! Y le abre el arcángel San Gabriel. ¿Tú quién eres? Yo soy el que soy. Macho, ¿cómo te explica? Ven para acá, Gabriel. ¿Está por aquí Dios mi padre? Sí, está en el trono celestial, como es costumbre en él. Papa, 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 papa. ¿Qué, qué, 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 qué? Soy yo el nene. El nene. Pasa, pasa. Pasa, ta la casa. Casa, casa, casa. Nene, nene. casa, 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 casa... casa, casa, casa... ¡Uy la virgen! Pa 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 pa, que, 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 que. Pueda pagarle eco, 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 eco. Pera, 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 pera. Eh, papa, ¿es verdad que me flagelaron? Sí, hijo mío, sí. ¿Es verdad que fui con una cruz por todo Jerusalén adelante? Sí, hijo mío, sí. ¿Es verdad que Judas me vendió por treinta monedas de plata? Sí, hijo mío, sí. Joder, papa, qué borrachera, papa, por Dios. Por Dios, no te preocupes, dice el Dios. Se salta del trono celestial, corre dos nubes y llama al demonio abajo. ¡Lucy! Y sale el demonio. ¿Qué quieres, Dios? Venga, mándame a todos los malos hoy al cielo, que voy a hacer una fiesta que llevo a mi hijo. Venga, hoy están perdonados, mañana te los devuelvo a todos. Vamos, que suban. ¿Qué? ¿Te has quedado sin gente? Venga, mándamelo, coño, que voy a hacer una fiesta aquí. Mañana son todos tuyos otra vez. Vamos, todo el mundo al cielo, venga, saliendo de las carderas. No, no queremos salir, estamos muy calenticos aquí. Venga, al cielo, que hay una fiesta, hostia, una fiesta en el cielo. Vamos para allá, nene, venga, todo el mundo por la cuerda arriba. A las doce, todos devueltas, ¿eh? Sí, a las doce, dos y cuarto. ¡Tira! ¡Viva el cielo! ¡Viva! ¡Que corra el champán y los pasteles! ¡Dale, Jesús! ¡Que salga a bailar la madre de Dios! No, yo ya soy muy mayor. Procedente de Londón, tiqui, 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 tón. ¡Curring, cring, 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 con vosotros. ¿Qué pasa de qué? Ah, la quiere el lío. Vamos para adentro. Venga, a bailar. No, gracias, yo no bebo. Le he engañado. Oye, mira, tío. Nene, nene, mira, tío. Oye, tú, mira, tío. Oye, vosotros, los del purgatorio, mira, vuestro tío. Oye, oye. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, mira, mira, a ver. Yo no quiero tomar el café. Scri. 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 Cung, 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 cung. Cung, cung, cung. Oye, vamos a otro lado que está el señor un poco traspuesto, ¿eh? Vamos al limbo, que allí no se enteran de nada. Venga, pues vamos para el limbo. ¿Estáis de acuerdo los del limbo? Pues bueno, vamos, ole. Ole, ole, ole. El último que cierre. Ole, ole. Coger el alpiste para el Espíritu Santo. Ole, 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 ole. Madalena, estoy cansado de hacerme el borracho para quedarme a sola contigo. Un día de esto tengo que hablar con Jesús. Ea, Madalena, cosa buena. Ven, 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 corazón. Ven, ven, ven. Anda, pasa que voy a hacerte algo divino. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El aquel, el aquel del cariño no hay quien lo entienda, no hay quien lo entienda. Que el amor, que el amor es un niño con la venta